hola que tal amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favoritos si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos bueno amigos en este capítulo podemos ver que la madre de alan se siente muy feliz al saber que el rey henry lo ha nombrado como un próximo heredero al trono amigos ella pues al escuchar esto se llena de ambición alan no está de acuerdo con esto pues a él no le interesa ser rey su madre le dice que él tiene que aceptarlo que eso es un sueño algo por lo que ellos siempre han luchado y ahora tienen la oportunidad de conseguirlo amigos el padre de alan que nunca está de acuerdo con las locuras de su esposa pues le dice a alan que le haga caso a su madre que acepte la corona su padre le dice a él que la acepte pero ahora le dice que él es quien merece estar en esa posición no él y se marcha de ese lugar bueno amigos por otra parte el equipo de está haciendo todo lo posible por recuperar a la madre del coronel amigos aquí vemos que la princesa alicia ha llegado y está dispuesta a dar toda su ayuda pero el coronel no está de acuerdo con esto porque sabe que ella pues va a arriesgar su vida durante toda esta trayectoria más adelante ellos dos están conversando en privado y él le dice que ella tenía que estar en harizó protegida lejos de todo esto ella le dice que se va a quedar para ayudarlo pues su padre perdió la vida defendiendo al rey henry y no va a permitir que su madre también muera amigos el coronel david le dice a la princesa que sus vidas son diferentes la princesa se enoja y dice nosotros dos somos iguales yo al igual que tú soy un ser humano la única diferencia fue que nací con título que nunca he pedido amigos luego de esto podemos ver que ellos por más que hablan no se ponen de acuerdo pero el almirante pues manda a llamar al coronel diciéndole que su teléfono había sonado amigos alicia inmediatamente va rápidamente para tomar ella el teléfono y vemos que ella se comunica con el maleante el cual inmediatamente reconoce la voz de ella y comienza a prácticamente burlarse de ella amigos ellos van a llegar a una conclusión pues la princesa alicia tiene un plan supuestamente tiene todo bajo control aquí vemos que ella va a hacer creer como que la han secuestrado para que este malvado pueda caer por otra parte y no menos importante vemos donde katie la princesa se da cuenta de que alan ha sido comisionado para ser también heredero o sea para estar en la línea de herederos al trono en caso de que algo le acontezca a alicia ella se queda sorprendida y siente una tristeza profunda pues se siente rechazada una vez más realmente amigos esta es su debilidad por cuya razón el rey henry nunca ha visto en ella la capacidad de manejarse pues todo le han dado su amor y ella piensa que la han menopreciado y por esta razón esto se ha convertido en su punto débil y también pudimos ver donde ella ha sido manipulada por el otro chico que está buscando la manera de explotar todo el oro y la riqueza de garizó amigos aquí por una vez más vemos al hijo del rey henry al padre de alan quien está conversando con su padre el rey henry el le dice que si está feliz porque está bien enfermo y el rey henry le dice cómo voy a estar feliz acaso tú estaría feliz si alan tuviera la situación tuya y tú fuera quien tuviera llamando amigos por otra parte vemos que el plan de la princesa está a punto de ser ejecutado pues todo está ya planificado y están a punto de salir amigos aquí vemos que ellos han salido a la acción y vemos que la princesa aparentemente va como rey ella supuestamente se le escapa pero esto es una distracción para que los malhechores piensen que pues el coronel está en contra de ello amigos el malvado dio orden que dispararan a todo el mundo incluyendo a la princesa pero luego veremos una escena donde el coronel david está peleando con el malvado y así termina este capítulo si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerden que esto es turco tv su canal de series y novelas favorita nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima ah